Ahora sí, capitán Leo, fue a Mauri que te dijo, yo ni sabía que ya te había conectado Dime a ver, patano Me disculpa, mi líder, tranquilo, tranquilo Leo, nosotros Darte la bienvenida, decirte antemano que el objetivo de estos live Interactuar con los jugadores y todo eso Es para prácticamente hacer un conversatorio, experiencia de nosotros Ya sea a nivel de selección del distrito Que actualmente nosotros estamos haciendo En el caso tuyo, yo creo que es un tema muy interesante ya Por la situación que tú estás pasando ahí en El Salvador Con Dios por delante se va a resolver El objetivo de esto es también enviar un mensaje de unión a todos los jugadores Prácticamente hablar de los jugadores Por lo menos empezar a unirnos Tenemos planeado de iniciar la asociación de jugadores Y me he tomado la tarea, quizás el atrevimiento y todo eso De prácticamente en poca palabra hacer como una convocatoria Comprometiendo a los jugadores Hacerle entender que nosotros unidos En la unión se hace la fuerza Podemos cambiar muchas cosas Esto no se trata de De armar Ninguna controversia Este live no se hizo para eso Este live se hizo para Para nosotros Por lo menos Aprovechar la cuarentena Y Y Independientemente de la situación que estemos Aprovecharla de una buena manera Y de esta forma En tu caso Te damos la bienvenida Ahí está Mucha gente que está interesado En Sobre tu caso ¿Tú estás ahora mismo dónde? Ahora mismo me encuentro Aquí en El Salvador En San Salvador En El Salvador ¿Tú estás en la capital de El Salvador? Una de ellas, sí En Santa Pica ¿Qué tiempo tú tienes allá? Dos meses Casi tres Dos meses Te voy a hacerle otra pregunta Porque yo sé que se ha comentado mucho En el sentido de que Que mucha gente dice O se preguntan Coño Y Leo no se dio cuenta Leo y Talagro no se dieron cuenta De la situación De la pandemia Que estaba rotando El mundo entero Y todo eso Y no le dio tiempo a salir Yo quiero que Que más o menos Tú expliques esa situación Y aclares Y alguna cuanta cosita Para que la gente Más o menos entienda Porque es bueno Escuchar las dos Las dos campanas Tú sabes cómo son Algunos expertos Y algunos analistas Bueno A pagar esos 15 días Para que nosotros Nos aguantáramos ahí Hasta que Reanudaran el torneo ¿Qué sucede? En el transcurso De los 15 días El presidente Tira un discurso Un decreto De que cerraron Todos los aeropuertos Ya faltando Ya faltándonos un día Jack Hoy un día Para cumplir los 15 días Nos faltaba un día Ese mismo día Yo con la maleta Y todo recogía A mi hermano No hay vuelo Se canceló todo Patro Aquí estamos Todos los esfuerzos Están aquí Los únicos Que lo han logrado Hoy Son los Americanos Que la Embajada Embajada Porque Estados Unidos Bregó Exactamente Después Los cubanos Estamos todos aquí Los dominicanos Estamos aquí Los colombianos Están aquí Ya lo sé Así que está Leo ¿Cómo Tú te has hecho Con La salidera El toque de queda ¿Cómo Eso allá? Gracias a Dios Aquí No hay muchos casos Gracias a Dios Alrededor De 100 casos Lo que hay Si hay Y 110 casos Son muchos Aquí por lo menos De 8 de la mañana De 6 de la mañana A A 5 de la tarde Uno Se puede movilizar Gracias a Dios En la casa Donde yo estoy Hay varios Como le dicen aquí Varia tienda Cerca Y A varias esquinas Hay un pequeño mercado Supermercado Que así Uno Se ha manejado Ok O sea Que están tomando Precauciones O sea Medidas Tú sabes Tú sabes Que hay mucha gente Como yo le digo Cuando hablo Cuando yo hablo Con los muchachos Porque sea que hablamos Sobre el tema De la situación Por lo menos Por lo menos Esta cuarentena Yo he vivido Prácticamente Como no tenemos Muchas cosas que hacer He vivido en la red Y he tratado Como de estudiar No estudiar Sino aprender Las cosas que dicen He visto En los países Potencia Mundiales La situación La situación Que están viviendo Con Con este Este coronavirus El famoso COVID-19 Escuché Como que 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 el nombre Original El SARS SARS-2 O algo así Porque ya hubo Un SARS Pero esto es una locura Entonces yo Me he fijado Que dicen Los expertos De eso Que a Latinoamérica Por lo menos En Latinoamérica Todavía Esa pandemia Ese virus En sí No ha llegado Todavía Por lo menos Nosotros Aquí en Venezuela Latinoamérica Que por lo menos Se calcula O se dice Que en dos O tres semanas Ya hay que Va a llegar El pico O sea Que va a llegar Masivo Que va a llegar En serio Y eso Y eso Cuando tú te fueras A pensar Y tú dices Coño Pero Si esos países De potencia Que tienen Todos los requisitos Todos los recursos Todos los recursos ¿Me entiendes? O sea Y le está pasando Eso Imagínate Por lo menos A la isla De nosotros Que ya Yo considero Que nosotros Estamos sufriendo Al máximo Porque tú sabes Que nosotros Nos dependemos Del turismo Y hoy en día Está parado ¿Entiendes? Y yo veo Que la gente La gente En la calle Están igualitas Y no entienden El mensaje Y Para ya Concluir Con este tema Porque eso Es más Mucho más El mensaje Que trato de decir Es más Para decir Solo a la gente Que si nosotros Visualizamos O buscamos Alguna lógica O sea Si nos basamos En lógica De decir O de pensar Coño Pero Este virus Es tan grande O por lo menos De decirlo Este virus Es tan grande Que la única Cura Por lo menos Hasta ahora Porque todavía No se sabe Cuando va a salir La única cura De evitar esto Es quédate en tu casa Tú sabes lo grave Que es Exactamente Tú me entiendes Tú sabes lo grave Que es Que te digan a ti Que la única forma De tú salir O sea Invito Como decimos nosotros En el lenguaje moderno Tigueraje Es tú quedarte En tu casa Y la gente No quiere Comprender eso Es mucho Yo entiendo Que Cada cabezo Un mundo Entiendo Las necesidades De cada quien Entiendo El día a día Pero si tú Pones a pensar Tú dices Coño Pero Ok Yo tengo Yo tengo que buscar El día a día Déjame entonces Salir Y si contagio Voy a traer el virus A la casa Coño duro ¿Me entiendes? O sea Es algo Que Imagínate Otra pregunta Leo ¿Cómo tú estabas yendo A ti para allá? Gracias a Dios Me estaba yendo bien Gracias a Dios Ay Y Eh La verdad Dame 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 Estadística Bueno En los tres juegos Que pude jugar Gracias a Dios Ahí está la publicación Ah pues estaba empezando El torneo ¿Tú fuiste desde el principio? Sí Sí Yo practico una semana Con el equipo Yo practico una semana Con el equipo Y el torneo estaba comenzando Dos veces lo pararon Dos veces ¿Y quién más está contigo ya? Eh Ahora mismo nada más Estamos yo Y un cubano El americano Que estaba con nosotros Y fue Ok Y hay otro dominicano allá ¿No? Eh Taladro Pero está en otro sitio Taladro ¿Y Taladro está bien? Yo creo que él me escribió temprano Sí Sí Según él me dice Está más o menos Le está Le está pasando bien Eh Nosotros en verdad No podemos decir Que estamos mal Si no De la situación Tú sabes De nuestra familia Ya Más Uno aquí Tú me entiendes No lo conoce No lo sabe ¿Qué pasó ¿Qué pasó con Con la situación del millón Con Onésimo? Sí, sí Y eso ¿Qué es lo que está pasando? No Eh Onésimo Gracias a Dios Es un dirigente Que da oportunidad Al igual que Abraham Eh Fue una oportunidad Que se presentó Cuando yo salí de Santiago Antes de comenzar el distrito Se habló con él Le explicamos Y Antes de él Darme el permiso Ya Yo hubiera arrancado Él me dio el permiso Yo estaba aquí Tú sabes Pero lo bueno Fue que Se le avisó A él y a Abraham Antes de él ¿Me entiendes? Ok Como debe de ser Como debe de ser Y ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Que la gente ahí Querían saber En tu En tu tiempo allá Porque tú sabes que circuló Un video Que tú subiste a las redes Eh Tú me escribiste ayer Donde yo Bueno Cuando yo hablé contigo Y yo te dije A ti coño Pero que es raro Porque tú no me escribiste A mí mucho antes Porque tú y yo Ya habíamos hablado Recuerda que había un tema Que teníamos Donde Eh Tú hablando contigo Y Y munir Eh Tú 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 A gente Para Eh Que apareció algo Un negocio allá en Chile Para mandarte para Chile Y eso Tú sabes Ya teníamos el teléfono Y todo ¿No? Sí, sí Claro Y me encontré raro De que tú Coño No me hayas tirado a mí Y tú sabes Y tú sabes Más o menos Que Que algo Se hubiese podido hacer Mucho antes ¿Entiendes? Yo veo este video ¿Quién fue que me lo envió Ese video? No sé quién fue que me lo envió Creo que fue en el grupo Ahí no sé quién fue No sé si fue a Maury O algo así En el grupo ahí Que estamos Prácticamente todos los jugadores Eh Y ahí Tú me tiraste ayer Y por lo menos Considero que Hubo buena noticia ¿No? Muy buena Muy buena Muy buena noticia Digo yo Antes de llegar A ese punto En tu tiempo allá ¿Qué sucedió? ¿La selección se manifestó? ¿Qué sucedió? Porque yo vi Creo que vi Algo que dijo El presidente de la federación Como que salía Como muy caro Alrededor del 30 35 mil Eh Dólares Alquilar un avión Para que Para que tú Regresara de donde estás Creo que dijo Como que Que estaba en comunicación Contigo Constante Donde Él iba No sé Algo así ¿Qué sucedió? Cuéntanos Háblanos sobre eso ¿Con quién? ¿Quién se manifestó En el sentido Que mostrara Interés En lo que te estaba sucediendo Mientras tú estuviste allá Claro Antes de hablar conmigo Claro Eh Bueno El primer video Que yo hice Lo hice En compañía De Un De taladro Que Fue La embajada El primer video Hablé con Jipi Él me puso en contacto Me dijo que Iba a hablar con Las demás autoridades Dentro de eso Me tiró Uribe Me pidió Copia de pasaporte Cédula Mi documento Al pasar de los días Seguí hablando Con ellos Me dijeron Que estaban trabajando No Y esperé Ahí fue que Te vi En un live Digo Mierda Déjame hablar con el patrón Porque el patrón También Tiene los canales Y ahí fue que Me motivé Y te tiré Ok 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 Cuando tú te comunicaste Con ellos Más o menos En qué tiempo En qué tiempo pasó eso La primera vez que tú te comunicaste ¿Cuándo fue? Eso fue Como en Entrando en marzo Por ahí Sí Entrando en marzo Antes de mi cumpleaños Creo El 3 de marzo Entrando Entrando en marzo Mi cumpleaños Antes de mi cumpleaños Oh ¿Y cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuál es tu fecha? El 16 Mira Montro Coño Lo pasaste para allá Happy Verde Happy Verde Y tu yudo Aunque sea tarde Montro Mira Cuando tú me llamaste Cuando tú te comunicaste Conmigo Yo ahí Pude Contactarme Con Sotel Tú sabes Que él te tiró De una vez Ahí se hizo Se hizo la gestión Con Yo ahí una vez Le tiré a Miguel Medina Porque Jorge Minaya Me facilitó El número Y el mismo Grisanti Son como hermanos Mías Medina ahí mismo Me dijo Que estaba hablando Con el Soti En ese mismo momento Yo creo que Cuando yo volví Y regresé Y te tiré Ya Sotelio Ah verdad Que tú me lo dijiste Y sobró Se está viendo Porque está como Me enseñaste Tú me ves ¿Verdad? Sí Claro Ok Entonces ahí Tuviste las redes Como se Gracias a Bueno dirías que gracias Sí Porque imagínate Montre Usted va a estar pronto En casa A través de la ayuda Ahí de De Gonzalo Sotelio ahí Me dijo Que ya se están moviendo Eso Posiblemente mañana Posiblemente mañana ¿Cómo? Claro Taladro ¿Pero ya taladro Está contigo? Ya estamos cuadrando A ver como Que nos vamos a reunir Porque tenemos Que estar en el aeropuerto Antes de las 8 Porque si tú estás En una de las capital ¿Él está también En una de las capital? Está más para atrás Que yo Porque yo estoy Como a Dos minutos A dos minutos De San Salvador Que es la capital De aquí Ok 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 Coño Que bien hermano Que bien Que bien Que bien No Las gestiones Las gestiones Se hizo Brother Esto es una de las cosas Que nosotros Tenemos que entender Nosotros Nosotros a veces Los mismos jugadores Nosotros tenemos Que por lo menos Correr la voz Hacer llamadas Dar un toquecito Toca puerta Y algo 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 en realidad Puede pasar ¿Entiendes? Como sucedió Ahora Uno Nosotros A veces Quizá por el ego O quizá por la timidez De mucho O quizá por ¿Qué te digo? Por no querer molestarlo No estar acostumbrado A molestarlo O por pensar De que eso Va Cometemos muchos errores Nos quedamos callados Y ahí Nos estamos dando Ese paso para adelante Como debe de ser ¿Entiendes? O sea que Que imagínate Y Hacerte esta última pregunta Mi hermano Tú sabes que tenemos Amor Bang Atrás de ti Y tú tienes que estar Tú tienes que estar Vivo Como están los muchachos Hay tantos Pones tarde Nosotros tenemos Que estamos Unidos que nunca Esto es una situación Cuando pase con Dios Por lante Después de esta pandemia Esperemos que los expertos Se equivoquen En el sentido De que De que nada se va a empeorar En Latinoamérica De que todo Exactamente El único cambio Que pueda haber Sea mejorar ¿Entiendes? Cuando esto pase Nosotros tenemos Que hacer una Comunicatoria Y Y tratar De empezar A hacer reuniones Hablar sobre Sobre La asociación De jugadores Ponerle entusiasmo Hermano Porque yo creo Que nosotros Tenemos todo Todo nuestro derecho De De defender Nuestro derecho O sea Como 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 la mayoría Como todos los países Que tienen Asociaciones de jugadores También ¿Entiendes? Exactamente Y Y Ya tú sabes Hermano Te voy a dar las gracias De verdad que sí Por estos minutitos Quédate ahí Tú sabes Voy a hablar Un buen rato Con Molván Sabes que Molván Fue un ex-selección Y también Fue una de las personas Que Que no tuvo Una despedida digna Como el 85% De los jugadores Que van en el patio Y representan Nuestro país En toda la historia O sea En la época de antes O la de ahora Vivimos En la misma Ahí veo a Lolo Jane Soraya Salúdame a los sueros Dile que son Next Que el generalito Es next Así que Leo Despídete de tu gente Ahí No pedís mucho tiempo Ahí para que leas Porque tú sabes Que a veces Pero despídete de esa gente Y te esperamos pronto Mi hermano No hermano Tranquilo Estoy hoy Me he gozado muchísimo Me he gozado muchísimo En el trato Que estemos aquí Con la gente De verdad Que sí Me hubiera gustado Más tiempo para responder También aquí Las preguntas Pero de verdad Lo que quiero es Aprovechar Para darte las gracias De verdad Agradecerte Loco Que sentí Este impulso Loco Fue Grandioso La gracias La gracias La gracias La gracias A Gonzalo Mi hermano Es un amigo A Soterio Ramírez También Una vez más Tengo que agradecerle Una vez más Tengo que agradecerle A mi hermano Soterio El doctor Don Miguel Nos pueden quedar El doctor Don Miguel ¿Sabes que hicieron su mesa? Tomás Que lo vi ahí Que publicó el boli También El boli Mi vieja Necesito cuidar A mi viejita Aprovechar Se le mandó algo Se le mandó algo A tu vieja Se le mandó algo A tu vieja Le agradece Le agradece Cortesía Hoy de mi nadie Lo esperamos pronto Lo esperamos pronto Claro Claro Tranquilo De que esté allá Yo De que esté allá Ya tú sabes Yo me comunico contigo Para Para que nos juntemos Heavy También Ya tú sabes La gente de la federación Que hicieron su vuelta También Se le agradece Muchísimo Ya tú sabes Muchísimas gracias Patrón Ya usted sabe Ya te mando De hora